El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong asistió a la puesta en marcha del plan de capacitación para policías en justicia penal. El secretario aseveró que con este plan la aplicación de justicia va a ser más eficaz, con lo que la ciudadanía devolverá la confianza a sus instituciones. La confianza de la ciudadanía no se gana con discursos, sino con un trabajo bien hecho y resultados tangibles. Así lo tenemos que seguir todos y todas demostrando. Porque fortalecer a las instituciones de seguridad y a las personas que las conforman es avanzar en la consolidación del Estado de Derecho. Porque instituciones fuertes, profesionales y confiables se traducen en más colonias, calles y espacios públicos que recuperen su tranquilidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.